Vamos a bailar en el baile de chocolate, con la zanperana, bate que bate Vamos a bailar en el baile de chocolate, con la zanperana, bate que bate Saludos para los amigos de San Antonio Sica Antonienses Ahí nos piden el riquitique, la primera pareja Juro Pachilac, que vamos compartiendo El riquitique nos piden, amigo Vamos a placer Vamos a bailar en el baile de chocolate, con la zanperana, bate que bate Vamos a bailar en el baile de chocolate, con la zanperana, bate que bate Y este ritmo se baila así, y esta cumbia se baila así Pa' la derecha, pa' la izquierda, pa' la derecha, pa' la izquierda Dame chocolate y te doy bombón Dame chocolate y te doy bombón Yo pregunto esta noche, donde están los visitantes Levantando la mano a la gente que nos visitan Arriba esa mano, arriba, 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 arriba Y donde está la gente de San Francisco del Alto Bienvenidos amigos, bienvenidos Y vamos a bailar en el baile de chocolate, con la zanperana, bate que bate Vamos a bailar en el baile de chocolate, con la zanperana, bate que bate Saludos a la familia Aguarepo, hasta San Dillero, su planta, con el sol gozo Vamos a bailar en el baile de chocolate, con la zanperana, bate que bate Vamos a bailar en el baile de chocolate, con la zanperana, bate que bate Y este ritmo se baila así, y este cumbia se baila así Pa' la derecha, pa' la izquierda, pa' la derecha, pa' la izquierda Dame chocolate y te doy bombón Dame chocolate y te doy bombón Dame chocolate y te doy bombón Dame una cerveza y te doy bombón Dame chocolate y te doy bombón Dame una cerveza y te doy bombón A mover la cinturita A mover la cinturita Así, 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 y muerta A toda la gente de Pachilac, a la familia López Gracias por escucharnos amigos, a todos los franqueros, comerciantes Vamos a seguir bailando Es el maestro Pío en el saxo Con ese ritmo hay sabor ¡Vamos! Salucitas Saludas, caballeros en el banco Julio Chávez ¡Vámonos Julio! En el bajo Julio Navas y caballeros en el teclado Ronald Abuelo Ronald Gracias en el sueño Bienvenidos, bienvenidas Saludos a la gente de Chitocche Bienvenidos amigos de Chitocche Blancho de Teca La gente de Chuseñor La gente que nos visualiza a través de Crucero HG A los amigos de Tacajal Bienvenidos Saludos a Juanito Az Batallero Salve de California Saludos a mi compadre Edgar Hernández También para Lucas Saludos a mi amigo Lucas Saludos compadrito Vamos a continuar Y eso llega para ustedes Amigos que nos acompañan en la pista Como tú quieres que te quiera que te quiera Si me tienes trabajando Por las noches ya no duermo ni trabajo No trabajo voy pensando Tota Esa situación ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero eso me pasa Saludos a mi compadre Solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Dejo no te casé Ahora me dice Tuvo bien Tú me lo buscaste Tota Claro ¿Como tú quieres que te quiera que te quiera que te quiera que te quiera si me quieres trabajando Tota Tota Por las noches ya no duermo ni trabajo No trabajo voy pensando Tota Tota Para mi compadre, Carlitos Zarate Saludos a los amigos del barrio de Santa Catarina Vamos cenando, bienvenidos Como tú quieres, quien te quiera, quien te quiera Si me tienes trabajando Por la noche ya no duermo en el trabajo No trabajo, voy pensando Esta situación ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Porque me arde tanto Mamá me lo dijo una vez Pero no te cases Ahora me dice tu bien, tú te lo buscaste Como tú quieres, quien te quiera, quien te quiera Si me tienes trabajando Por la noche ya no duermo en el trabajo No trabajo, voy pensando Esta situación ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Porque me arde tanto Mamá me lo dijo una vez Mejor no tengas Ahora me dice tu bien, tú te lo buscaste Tota No nos hay una gente que está bailando Vamos levantando la mano arriba, señores Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Te trajo una disco de cánceros y diamantes Que no te espere que partice insignificante Y es que eres de rico, pero eso pasa bien rico Desde la casa me alcanza con el aire y te pongo abanico Yo no sé cómo darme mis besos, pero sí puedo darte mis besos Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis para el pegadito Yo no tengo pa' abrirte y champaña, pero sí te necesitas la playa Lo que es poco, lo que yo siempre tengo con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Saludos a los amigos de Renta en Progreso El 14 de septiembre Saludos Se va a venir a decir que de aquí no puedo darte el viaje de que tú te pereces No se logro pa' ver el sol cayendo desde mi balcón, no se le parece Esto que tú no me asombraría, hasta de aquí te sacas de los parís Daría todo por comprarme un día, casa con piscinas y yo siempre Yo no tengo que darme mis besos, pero sí puedo darte mis besos Con sacarte yo tengo poquito, debes venir y bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte y champaña, pero sí te necesitas la playa Aunque poco lo que yo no tengo con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Y aunque no es mucho, es tuyo ¡Tuyo! 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 No quiero de rico, pero se pasa bien rico Yo no tengo que darme mis besos Yo no tengo que darme mis besos Pero sí puedo darte mis besos Con sacarte yo tengo poquito, debes venir y bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte y champaña, pero sí te necesitas la playa Aunque poco lo que yo te ofrezco Y con orgullo todo lo que tengo es tuyo ¡Felicidades a los que están disfrutando! Por acá dice el tramite Viva Texas Radio Gracias al patrocinio Juan de Viva Texas Radio Pica Piedra Hernández Hernández, saludos ahí para famoso Pica Piedra Gracias amigos ahí en sintonía ¡Buenas noches! Bienvenidos amigos, vamos con esto Saludos a los amigos de Rancho de Teca, 15 de septiembre ¡Buenos saludos! ¡Buenos saludos a los 15 de septiembre! ¡Buenos saludos! Hay una tortuga, la cabeza de tortuga Sus pira se levanta y empieza a volverse Se va estirando, se va estirando Se pone brava y aunque se saca de siento Pero nunca se pasa de taruga A veces se madruga y empieza a molestarte Se va estirando, se va estirando Y del coraje se el color le va cambiando La oruga se va a pasear La lleva por todita la ciudad Bailando con sal de rana Es peligrosa que pregunto a molestar Desviértame la oruga y a verás que no sea oruga Y aunque ya no es la oruga, es peligrosa de verdad Desviértame la oruga y a verás que no sea oruga Y aunque ya no es la oruga, es peligrosa de verdad Desviértamela, despiértamela, despiértamela, despiértamela Despiértamela, despiértamela, despiértamela Así, así, así Despiértamela, despiértamela, despiértamela Despiértamela, despiértamela, despiértamela Que sí ¡Uy! Saludos ahí para el amigo Avelino ¿Qué me he llamado Avelino? Pero una ruga se pasa de taruga A veces se madruga y empieza a molestar Se va estirando, se va estirando Se pone brava y es que se saca diciendo Y una ruga se fue a pasear También va por todita la ciudad Báilando con San Veraná Es peligrosa, siempre se ha molestar Despiértame la ruga, ya verás como se arruga Y aunque me arrues la ruga, es peligrosa de verdad Despiértame la ruga, ya verás como se arruga Y aunque me arrues la ruga, es peligrosa de verdad Salvemos ahí para los famosos ratas Ah, comadrito El costadito Despiértame la ruga, ya verás como se arruga Y aunque me arrues la ruga, es peligrosa de verdad Despiértame la ruga, ya verás como se arruga Y aunque me arrues la ruga, es peligrosa de verdad Vamos y compañeros, bienvenidos y bienvenidas Saludos a el amigo Benino Benino El maestro Augusto de los Teclados Con el carripo y sabor Vamos a gusto Saludos a Borgesi Hernández Alburro Pachaje La chica G.C. Pancho Peguía Marabuelas Joaquichil Pedro García Alex Cipuga Camillón con la Grande Dependio de Tejas Damas y caballeros a las rocas Aurelio Zacarías Canchabac Bordone Vamos Aurelio Damas y caballeros a la huidra Pedro Icto Amigos de CD2 Bienvenidos a toda la familia Icto Icto Damas y caballeros a la bandería Antonio Pichilla Yalcay Yalcay Saludos a la familia Chávez Benchú A la familia Tojín Zafón Para la familia Bolivio Caldo López Espératemela Así, así, así Que sí Por ahí nos solicita la canción Porque mi amor me abandonó Ahí para nos traer amigo Hasta un momento compadito Con todo gusto vamos a complacer en esta noche Saludos a los amigos del CD2 Bienvenidos mis amigos Saludos La metaleta de Pachilá A veces Veremos sol A veces sol Desde que tú te fuiste Hacia locos Hacia la cosa A veces yo desvisto A los que quieren Mientras que tú te viste Orgullosa Orgullosa A veces ¿Tú haremos solos? A veces no A veces no Un recuerdo Y por más que tú te encuentro Y por más que me solo da conmigo Y esto es cuando empiezo a extrañar Y el deseo se convierte en mi enemigo ¡Oh, oh, oh! A veces no Deseo que tú te fuiste Hacia la cosa Hacia la cosa A veces yo despiso A lo que quiero Mientras que tú te viste Orgullosa Orgullosa A veces fuimos solos A veces no Ahora estoy En mi etapa favorita Yo no Quisiste ser mi bendición Y lo entiendo Solo porque es tan bonita Pero a veces A veces A veces Me persiguen Tus recuerdos Y por más Que me todo Da conmigo Y eso Es cuando Empiezo a extrañar Que el deseo Se convierte En mi enemigo Pero a veces A veces A veces Me persiguen Tus recuerdos Y por más Que me todo Da conmigo Y eso Es cuando Empiezo a extrañar Y el deseo Se convierte En mi enemigo A veces A veces A veces A veces ¿Cómo está el ambiente? Levántame la mano A los que están bailando Los que están contentos ¿Dónde están los meros chingones? Regálenme una bulla fuerte Muchachos Eso ¡Qué buenísima onda! ¡Adiós! Saludos a te Agneta Cogón De parte de Nacito Pelicón Este es un rachito Que se llama La Chicada Y que se va a tomar tequila Y ya no te he metido nada Yo no voy a ir a ir para el pueblo Me vi mi troca de baño Me vi todo Se fue una celebración De que usted ha nacido Y yo ya me voy Me voy para la Chicada Y luego me voy Me voy para la Chicada Y yo ya me voy Me voy para la Chicada Y luego me voy Me voy para la Chicada Me gusta tomar cerveza, a la fiesta yo le sigo Cuando pinto aquella sopa que se dicen mis amigos A la feria de la región, me gusta jugar en el caño Me gusta la ginería de la carrera de caballos Tuya te va, se va pa' la chicada Mi amigo Patomón, se va pa' la chicada Mi compañero, se va pa' la chicada Mi amigo Aniccio, se va pa' la chicada Mi amigo Aniccio, se va pa' la chicada Yo le sigo cantando, se va pa' la chicada Los aburridos, se va pa' la chicada Los que no bailan, se va pa' la chicada Y los amigos de las profesiones, se van pa' la chicada Raulito Bate, se va pa' la chicada Mi amigo Checita, se va pa' la chicada Uy Uépa Se va pa' la cursada, se va pa' la secular A visitar hay que chupar No obligá la meta A visitar hay que chupar No obligá la meta Cuando hace mucho calor Un par de chelas Para sentirse mejor Un par de chelas Para olvidar ese dolor Un par de chelas Si la chava te dejó Un par de chelas Un par de cielas Un par de cuchas Un par de gallas Para que siga bailando Un par de chelas Un par de chelas Un par de chelas Para antes de que hagan Un par de chelas A los amigos De Sierra, Colorado Y el 72 de 18 de marzo Hoy allí remains amigos Amigos de Bommo Abecita hay que chupar UBREGOTEENA Abecita hay que chupar UBREGOTEENA Para ponerse a bailar UBREGOTE統 Lawrence Para ponerse a brincar UBREGOTEisième UBREGOTE Amigo de Chirromoz, papá de Picho, hoy se viene tranquilo Cuando hace mucho calor, un par de chelas, para sentirse mejor Un par de chelas, para olvidar ese dolor Un par de chelas, si la novia ya se fue Un par de chelas, un par de chelas, un par de gallos Un par de chelas, para que siga bailando Un par de chelas, un par de chelas, un par de chelas Y un par de chelas, si hay que amanecer Un par de chelas, para bailar en el terreno Pasito para adelante, pasito para atrás Moviendo la cintura, moviendo circular Moviendo esa brosura, de fiesta y carrera Y un ritmo para adelante, y un ritmo para atrás Un par de chelas, un par de chelas, un par de chelas Corazón, no te hagas así, fíjate De que te enamoras, date cuenta que una vez más Un amor, has perdido y le lloras Es que no, de sabes pedir, todo de ti Lo entregas, y el amor que alivió tus heridas Al final te dejo con jamás Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría nada más Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Mi corazón, ya sabes que es Arriba los que están bailando Arriba la mano Arriba, 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 arriba Esto va para todos aquellos Que les gustan las chelitas Gracias muchachos Corazón, entiéndelo bien Que el amor no es como pensabas Hay quien sabe que di por herir Y que no da, no hay nada por nada De mutaciones encontrarás Aquí y allá, donde quiera Existe, echa mano de tu experiencia Ten cuidado, que no caes Si te vuelves a enamorar Mi corazón, no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría nada más Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Tu corazón, ya sabes que es Te vuelves Te vuelves Arriba, 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 arriba Por Dios que sí Nos vamos con otra copita, ¿no? Ahí estamos para todos los enamorados Antes de conocerte Todo de triste, sin ilusión Era mis noches frías Y un gran pasillo Es el que llegaba a mi corazón Pero cuando llegaste Te me arrancaste tanto dolor Me motivaste a amarte Con tu cariño Y tu ternura Mi vida cambió Y llegaste a amarte Y llegaste tú Como primavera en el río Y elro a mi corazón Y llegaste tú Entrando mi alma Como dulce nota Una terna canción Llegaste tú Llegaste tú Y ando yo contigo Todo dulce sueño Lleno de ilusión Desde que tú llegaste Me enamoraste Con tu amor Y hoy quiero confesarte Que son los tuyos Que son los tuyos Con mi corazón Mi agente linda de Pomostanango ¡Presente! Arriba mis amigos de Chirronosh Y arriba San Francisco el Alto ¡Oiga! El convite de Chirronosh Saludos mis amigasos Y llegaste tú Como primavera en el río Y elro a mi corazón Y llegaste tú Entrando mi alma Como dulce nota Y una terna canción Y elro a mi corazón Y elro a mi corazón Y llegaste tú Tanto yo contigo Todo dulce sueño Y elro a mi corazón Y elro a mi corazón Y elro a mi corazón Desde que tú llegaste Y elro a mi corazón Saluditos Saludos El aventurero mejor para ustedes, los que sí, para todos aquellos abandonados, arrepentidos. ¡Gracias! ¡Gracias! Porque mi amor me abandonó, se fue muy lejos de mi corazón, ya nunca, nunca volverá. Y sus recuerdos me dejó. Es preferible que busques otro, porque conmigo ya no se va a poder Es preferible que busques otro, porque conmigo ya te vas a perder ¿Dónde están los que están comándonos su cervecita? Levantando la cerveza mis amigos, arriba, 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 arriba la cerveza Ahora destapen sus cervezas y vamos a tomar juntos Tómala compadre, tómala, 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 hasta el fondo Toma el pichagón Sentimiento al pueblo Pero con unión a tu gana A tu gana Tómala, 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 tómala Ecrire un apalullo caro La gente de San Francisco el Alto Acérquese la gente de Momos La gente de Takahalbe La gente de Chitocche La gente de Pachilac La gente de Pachilac esta noche Acérquese muchachos, acérquese Vamos a cantar Por acá tenemos cerveza gratis Muchos pasen las cervezas por acá Antes de comenzar a cantar Yo quiero escuchar una bulla fuerte Que se oiga hasta San Pedro Jocopilas, ok? Eso Ese pinche grito No se escuchó para nada No se escuchó para nada Más fuerte Más fuerte la bulla Una bulla Eso Una bulla para los que no se vinieron Porque esta noche Totalmente Inmortal Totalmente Totalmente Inmortal Eso Vamos a cantar Quédense ahí No se van, no se van No se vayan todavía Como dice Maestro, venga Porque Meació Leonard No se ha abandonado No se fue No se fue No se pudiera Todo Ya nunca, nunca volverá Y su recuerdo me dejó Y mixta güey, ya escucho vagón Lare hueque, monta chocotzilá Y mixta güey, ya escucho vagón Lare hueque, monta chocotzilá Es preferible que busques otro Porque conmigo ya no se va a poder Es preferible que busques otro Porque conmigo ya te vas a perder Ay, 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 por Dios que sí Están jugando totalmente en vivo Nuestros seguidores, un abrazo fuerte Saludos a la familia Ramos Hernández Saludos a la familia Ramos Bienvenidos, un abrazo muy fuerte Saludos a la familia Ramos La novela nuestra vida siempre fue Ramos Hernández Ramos Hernández Ramos Hernández Ramos Hernández Tus trampas de la familia Ramos Hernández Una novela tan difícil de contar Hay que escribimos Trápidos de amor Mi corazón Lloraba de dolor Yo como actor fui pesto Yo como serí lo máximo Fijiste bien por tanto tiempo Yo te creí en tu papel Tu única, yo solamente aplaudo el perdedor Fui yo, pues aún te amo Pero con unión Santerana, otra vez Santerana Una novela tan romántica y tan cruel Ay, que es escrita con lágrimas y lo sé Más no me crees Mi destino así es Yo como actor fui pésimo Tú como actriz Lo máximo fingiste bien por tanto tiempo Yo te creí en tu papel Tu única, yo solamente aplaudo el perdedor Tú y yo Pues aún te amo Pero seré muy saludos a los amigos del Comité de Rancho Progreso Los Happy Boyes Vaya saludos a los amigos del Comité de Rancho de Progreso Los Happy Boyes Bienvenidos Para que sigan disfrutando esta noche Queridos amigos ¡Suscríbete al canal! 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 Estada en mano, a sus pies me derrumbe Contra el regalón de su belleza y protección Me sigo llanto, su corazón yo conquisté Aguantaba, ¿qué es lo que pasa aquí? Esta es mi vida y su manzana yo probé Con el veneno, ay, de tus labios me estriagué Con esa cruzidad, encantador, me quedé Contra el regalón de sus mentiras, yo me ché Estada en mano, a sus pies me derrumbe Contra el regalón de su belleza y protección Y así luchando, su corazón yo conquisté Señores y señores, nos vamos, nos vamos a nuestro último descanso Nosotros tenemos de regreso en 30 minutos Así es que...